El Chite, donde murieron 5.000 personas en este pueblo tras una guerra civil que fue brutal. Igual que republicanos y nacionales machacaron todo el pueblo. Tiro en la cabeza, tiro en la nuca, muchas muertes, mucho dolor, y en total no sirvió para nada. Vamos a ver, que sucede aquí, porque nos está fallando todo hoy. Hoy nos está fallando todo. Hoy nos está fallando. Mira, a ver la grabadora. ¿Cómo que no va? Ahí está. ¿Qué le ha pasado esto? Vamos. Realmente nos ha fallado la videocamada. No funciona, tío. Nos ha fallado, nos está fallando la grabadora. Es como que alguien no quisiera que... ¿Has hecho algo aquí o qué? Que estaríamos aquí. Hemos llevado muchos años aquí. Anda, se apaga sola tú. Sí, está descontrolado. ¿Se apaga sola, tío? Espera, espera, es que está apagada completamente. Igual las pilas, puede ser, que al... ¿Se quita sola? ¿Se pone y se quita sola? Anda. Es todo un misterio, ¿eh? He escuchado... ¿Le habrá sido la caída? Puede ser. Espera, espera. Ahora. Bueno. Vamos a ver si podemos grabar algo, porque la verdad que... No, me da la sensación que es aquella psicofonía de hace muchos años que nos dijo callar una mujer con muy mal carácter, hay que decirlo. Pero bueno, todo se perdona en esta vida. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama la mujer que me dijo callar? La mujer que me dijo callar una mujer que me dijo callar una mujer hub andado en la guerra civil? ¿Fallecisteis? en el pueblo? ¿En la guerra civil falleciste? ¿Cuántos años tenías? ¿Murieron muchos de tu familia? ¿Cuántos murieron? ¿Tu marido también murió? ¿Quién lo mató? ¿Los nacionales? ¿O eran los republicanos? ¿Los has perdonado? ¿Cuántos murieron? ¿Cómo te llamas? ¿Falleciste en la guerra? ¿Estás triste? ¿Cómo es tu dimensión? ¿Estás con Dios? ¿Con quién estás? ¿Falleciste en la guerra? ¿Tus padres fallecieron aquí? ¿Cómo se llamaba tu madre? ¿Cómo se llamaba tu padre? ¿Ves alguna luz donde tú estás? Bueno, pues así el grupo diferente versión se despide y seguimos con las psicofonías. La verdad es que nos ha fallado la videocámara, incluso también la grabadora, ha habido momentos y demás. Y la Spirit Boss, pues también. Bueno, pues nada, hasta la próxima y en otros viajes nos veremos. Esperemos que en la próxima nos funcione todo ya bien. Vaya. Venga, José, hasta la próxima. Que vaya bien. Hasta luego.